Chalalalalala Quiero decirte esta noche, lo que me haces sentir No habrá otra como esta noche, solo para ti Y de estrellas pintaríamos este cielo, baby Deja que la luna sea nuestra luz Quiero decirte esta noche, lo que me haces sentir No habrá otra como esta noche, solo para ti Y de estrellas pintaríamos este cielo, baby Deja que la luna sea nuestra luz Es el aroma de tu hermosa piel Baby girl, pretty girl Que me llama esta noche Con tu sonrisa ayer soñé Y hoy muy solo, 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 solo desperté Por eso he venido a buscarte Ya que el amor es lo más importante No sabes lo que es aguantarme Las ganas de desagüarte Ya a la distancia puedo sentirte Baby girl, aún así voy a buscarte Quiero decirte esta noche, lo que me haces sentir No habrá otra como esta noche, solo para ti Y de estrellas pintaríamos este cielo, baby Deja que la luna sea nuestra luz Deja que la luna sea nuestra luz Quiero decirte esta noche, lo que me haces sentir No habrá otra como esta noche, solo para ti Y de estrellas pintaríamos este cielo, baby Deja que la luna sea nuestra luz All right, voy por ti esta noche a las nueve Ponte elegante paso en el Mercedes Dime lo que das, dime lo que tú puedes Echar al boler tu imaginación debes Y todo tiene sentido al estar tú aquí conmigo No hay lamento en el viento y en el sol está el abrigo Y todo tiene sentido al estar tú aquí conmigo No hay lamento en el viento, oh baby girl Quiero decirte esta noche, lo que me haces sentir No habrá otra como esta noche, solo para ti Y de estrellas pintaríamos este cielo, baby Deja que la luna sea nuestra Deja que la luna sea nuestra ¿Que vas a sentir? Deja que la luna sea nuestra Solo para ti Deja que la luna sea nuestra Deja que la luna sea nuestra Deja que la luna sea nuestra